Iniciando su agenda, el jefe de estado encabezó el lanzamiento del programa Primero Tú, el cual consiste en asistir a las familias de bajos ingresos económicos de esta ciudad. Este programa tiene como visión de llevarle a las familias atenciones de salud, educación y alimentación. Una manera de unificar todos los servicios sociales y de ayuda del gobierno en un solo lugar. Y esto tiene muchas finalidades que se irán cumpliendo. Primero, el conocimiento, que la gente conozca, que el pueblo que necesita estos servicios, conozca dónde se puede referir. Asimismo, el mandatario informó que el gobierno está llevando a cabo un nuevo diseño de la presa de Guayguí y la viabilización del sistema vial hacia el municipio ecoturístico de Jarabacoa. Por el mismo tiempo, estamos memorando el acueruto y una obra importantísima, fundamental desde el punto de vista, no solamente de Jarabacoa, sino también para todo el medio ambiente y la parte del saneamiento de las aguas, que es el adelantarillado sanitario. Continuando con su agenda, el presidente Luis Abinader visitó los sectores de Don Jaime, Mercado de Inéspre en Las Carmelitas, así como la inauguración de las oficinas comerciales de Cora a Vega. Finalmente, el mandatario encabezó un encuentro con productores agropecuarios de esta ciudad, así como la construcción del centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En La Vega, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.